Que dice que había, también lo he leído, dice que había un señor, un ganadero, que tenía por lo visto una finca enorme, no sé cuántas yardas y kilómetros cuadrados, y dentro de la finca tenía un montón de animales. Tenía caballo, tenía vaca, tenía cabra, tenía gusado de seda, que te digo yo, de todos los moluscos, todos, tenía todo. Y tenía también, y de lo que más tenía eran cerdos, tenía cerca de esos cientos cerdos. Una piada es un muerto, no es grande, ¿no? Perdón que me repite el salmón, un momentito. Y un día, y un día llega un inspector bovino. Pero bovino no ve, me voy a hacer uno de cabezón, no, no, bovino ve, y llega, y dice, y dice, Ah, Dios te bendiga. Uf, ¿me voy a quitar esto? Bueno, y llega un inspector bovinal, y llega el gachón, y el inspector dice, el gachón no era como era, metro de 24. Y dice, ¿qué tal? Hombre, me encantaba mover el salmón. Y dice, mira hombre, que venía, yo soy inspector bovinal. Ah, sí, dígame. Pues venía a hacer una excepción de una nueva ley que ha salido, de, claro, como estamos exportando, afuera, al extranjero, cosas de chacinas, queremos saber qué es lo que le da de comer a la gente que tiene cerdo a dichos animales. ¿Usted qué es lo que le da de comer? Voy a apuntarlo, porque yo soy inspector, y usted, yo, yo le doy, que digo yo, castaña, paja, sobra, nada más. No, nada, qué carajo, yo no sé, yo, y dice el inspector, dice, o sea que he podido enumerar castaña, paja y sobras. Pero usted, usted es negligente, sobra, levada, castaña, pero hombre, por el amor de Dios, nosotros que tenemos que exportar estos productos, tienen que comer una categoría, usted no, usted no está en lo que tiene que estar, medio millón de pesetas de multa, o medio millón de pesetas de multa, además es en efectivo. Ah, ¿qué dice? Y en el momento, ah, bueno, mire usted, y además le voy a decir una cosa, me tiene que pagar ahora mismo, mire usted, yo no podía, no, me tiene usted que pagar ahora mismo, y si se pone usted un pesado, entro en Atraganta, ¿eh? Hombre, en Atraganta, en Atraganta, entro que tengo seis cursillos, en Pittsburgh de Atraganta. Ah, vale, 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 como usted, medio kilo, nada, ha sido un placer, no, no puedo decir lo mismo, la verdad, bueno, bueno, pues nada, aún ha sido, adiós, hasta luego, hasta luego, puta madre, y ya cagaron los muertos, me han quitado medio kilo por la cara, hijo de puta, medio kilo se ha llevado, con lo grande que era, y qué iba a hacer. Bueno, pasa el tiempo, ya, y al cabo de los seis, de los seis meses, de nuevo vuelve, otra me lo infectó, ¿qué hay, se acuerda usted de mí? Hombre, me voy a acordar, me cago los muertos, me voy a acordar, me voy a acordar, me voy a acordar, ¿le recuerda usted algo en cinco? Claro que me recuerda, me cago los muertos en cinco delante, bueno, bueno, pues vengo, vengo para ver si usted ha aprendido a conciencia, ha dado lección, y dígame ahora la gastronomía de sus cerdos, ¿cómo son? Dice el cerdos, pues mire usted, yo, ya después de lo que me pasó, yo ya tenía mucho cuidado, yo los levanto a las ocho, le doy, alguno quiere unas pastitas, congelito con leche, hay algunos que están a dieta, esos cereales integrales, los caros, los caros, ¿eh? A ver, después ya a las once, a las doce, que menos que un batido de proteína, un batido de proteína, con uno o dos frutos secos, coagulado, después ya al mediodía, ensalada, menestra alguno, un filetito a la pancha, una tortilla de patata, flaca a la carta, cafelito, postre, estoy apuntando el otro, a las seis, eco, colacao, pan con manteca, muy rico, nocilla, un pastelito, un pastelito, cógelo, coño, también si quieres, un pastelito, pastelito, un espiricule, ya por la noche, ¿qué? La sopita, por la noche ya eso de las tías por ahí, sopita, tortilla de claras, yogurcito suave, y nada, un vasito de leche, y cuatro quitas de mi cama, y dos de mi vida, carajo, y dice el inspector, y dice, pero hombre, pero usted vuelve a ser negligente, o se pasa o no llega, ¿usted cree que con el, esto es un despilfarro? ¿Usted cree que despilfarro de nuevo? ¿Usted cree? ¿Usted cree que usted puede hacer eso? Con el hambre que hay en Biafra, que nada más que entra en la veilla no se puede, hay gente que no come, con el hambre que hay en el mundo, con los problemas sociales, con la gastronomía, en Brasil, los chavales, desde luego, esto por ser reincidente, y no haber aprendido la lección, un millón de petas, a ver, me voy a cagar los muertos, ¡un millón! A ver, me lo sé, me trae los minutos del canal, ¡eh! ¡Ya lo sé, ya lo sé, pero es así! Bueno, pues, ven, ven usted, voy a buscarlo, no, ven usted, yo voy con usted, bueno, venga, uu, venga, por coer, el millón, ha sido un placer, hoy me ha dicho, un puerto, vale, venga, vámonos, y no, se va, y ya sabe usted, que dentro de seis meses, volveré, no, esperaré, con el brazo abierto, que ha sido un placer, te lo gasto en farmacia, y al cabo, y al cabo de los seis meses, y al cabo de los seis meses, vuelvo otra vez, el inspector, ¿qué hay? ¿qué pasa? ¿qué me dice? No, no digo nada, ya me acuerdo de usted perfectamente, ¿se acuerda usted de mí? No me he acordado de ti, para toda la vida, me he acordado, every life, every life, venga, encantado, y dice, bueno, ¿qué? Esperemos que haya usted aprendido, la lección ya de una puñetera vez, dígame usted, ¿qué le da a usted de comer a los cerdos? A ver si he aprendido a decir, mire usted, yo le he dicho otra cosa, yo ya, para no tener problemas, yo me levanto a dos de mañana, los llamo, los de cada uno, se endure, que se busque la vida ya, con su muerte de cada uno,